Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy caminar es humano Igual que ya hace un año que ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que hoy se pierda el cielo, hoy que no ha conseguido Dice Le gusta Más fuerte Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor No es necesario decirle una hermosa rosa roja ¿Qué bonito se oye? ¿Cómo es? No se pierda el corazón 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 Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que aún se pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor no es esperarse Ella no tiene lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaste? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Me mentira hasta el cuerpo nada más de pensarlo Si tus besos me hicieron no podía soportarlos Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenas Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos ponga en el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinas el cuerpo, nada más de pensarlo Si tus besos, mi cielo, no podías soportarlo Y eso es un ritmo Chacolito Chacolito Chapulines Bar Manuel Mejía de la Corrión Y vámonos por el Mad Bar Chacolita la buena Chacolita viejo Hacia la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alemán Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Si me enchinas el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tu besos, mi cielo, no podías soportarlo Y eso, marito de esta noche Y ese grito de psicología viejo